Hola maestras y maestros, hoy quiero hacerles un tutorial sobre cómo pueden hacer ustedes un formato, bueno no un formato, un formulario para que hagan inscripciones en línea por esto del COVID para el ciclo escolar 2020-2021. Yo sé que hay muchos estados que ya hacen sus inscripciones en línea, ya tienen su plataforma, pero esto puede servirte a ti como escuela, entonces vamos a hacer lo siguiente, tú te metes a tu cuenta de Gmail y te metes aquí digamos al icono que está aquí a tu derecha y aquí en estos puntitos buscas Google Drive, si no te aparece, aquí está, es este, te metes ahí a tu Google Drive, te vas a meter sin ningún problema, vas a tener todos tus archivos que tú tengas, luego te vas a ir aquí a la izquierda, fíjate, vete aquí a la izquierda de tu ordenador y te pones aquí en, perdón, aquí dice en nuevo, perdón, aquí en nuevo y buscas, en este caso, si no te aparece, le das aquí en el botón de más para que te aparezca formularios de Google, entonces nuevo, más formularios de Google, entonces ya estando en los formularios de Google, simplemente hay que buscar las opciones, en este caso correctas, que es lo que tú quieres, si te quieres basar al formato ISN-10, creo que se llama, que es el de inscripción, pues te vas a hacer ese formato, si no tú vas a ir agregando las preguntas, información que tú necesitas recabar, además de cómo recibir, en este caso, archivos. Te voy a dar un, vamos a hacer un ejemplo de un formulario rápido. Inscripción. Inscripción 2020-2021. Llena el siguiente formulario para el proceso, aquí puedes escribir todo tú como tú quieras, sin ningún problema, vamos a seguir trabajando. Aquí le preguntas sin título, siempre aparecen preguntas sin título, yo te recomiendo, en este caso, que vamos a estar usando esta de respuesta corta. Ahora, no te recomiendo que pongas nombre, porque por más que uno les diga, escriban apellidos primero, van a ponerlo como, ahora sí, como gusten, así que mi recomendación es apellido paterno o primer apellido y lo marcamos aquí como obligatorio, esto es importante, marcarlo como obligatorio. Después, simplemente vamos aquí a darle a duplicar, porque ahora se va a repetir la pregunta, pero nomás vamos a cambiar, en este caso, a materno. Y otra vez, la duplico, porque nomás voy a poner nombres. Entonces, quiero tener estos datos, y un dato importante que siempre aquí dupliqué, es la curve, ok, la curve. Entonces, pero aquí me voy a ir a estos tres puntos para poner una validación de respuestas. Esto es con qué sentido, para que pongan los 18 caracteres de la curve. Por ejemplo, longitud, aquí lo voy a poner longitud. Entonces, número máximo de caracteres, le voy a poner 18. 18. Texto error personalizado, la curve, por ejemplo, la curve tiene 18 caracteres. Esto para proteger, bueno, tres caracteres. Esto más que nada para, en el sentido de que no te den mal la curve, o que tengan cuidado ellos mismos al escribir su curve. Entonces, así tendríamos esto. Entonces, ya tenemos esto. Si quieres darle una ojeada, cómo está tu formulario, aquí está. Esto es como lo van a ver. Entonces, tenemos estos datos obligatorios, y vamos a regresarlos. Aquí en la parte de abajo, vamos a poner, por ejemplo, ahora que vamos a querer más que una pregunta, aquí le vamos a mover a varias opciones. Y, por ejemplo, si tú vas a querer aquí que te suban un archivo. Esto yo creo que es importante porque luego solicitas, no sé, este acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una copia de la curve. Pero, digamos, si ya la tienes digital, no es, no es, es también ahorrarnos papel, creo yo. Vamos a ponerle aquí el botón de subir archivos. Dice, permite a los encuestados subir archivos a Drive. Es decir, van a estar subiendo a tu Drive estos archivos. Le vamos a poner aquí en continuar. Dale aquí a continuar. Y lo que sigue es que va a aparecer esto. Entonces, por ejemplo, sube aquí en fotografía los documentos que te solicitamos. Yo digo en fotografía porque si les pides que los transformen todavía a PDF, estas cosas se los vas a complicar. Entonces, yo aquí le voy a poner solo ciertos tipos de archivos para que sea solo imagen. Igual tú puedes poner PDF si así lo deseas. Por ejemplo, si les vas a pedir la cura en PDF, pues también se lo habilitas en PDF. No habilites videos ni audios porque son pesados presentaciones, no. Yo puedes tener estos dos o solamente imagen. Número máximo de archivos. ¿Cuántos archivos quieres que suban? Yo pondría cinco. Y aquí número máximo de megas. Uno actualmente ya es muy poco. Un mega actualmente ya es muy poco. Yo te recomiendo que lo dejes en diez. No creo que lleguen a los diez, pero esto te puede ayudar a ti sin ningún problema. Entonces, estos son para datos básicos. También si quieres puedes, por ejemplo, vamos acá a agregar otra pregunta. Miren, aquí quedó ya la de archivos. Entonces, aquí puedes poner tú también, no sé, que te solicitamos. Puede ser foto. Y aquí pones fotografía de la... Bueno, acta de nacimiento. Este, si eres de un colegio, comprobante de pago. Si eres de un colegio, comprobante de pago. Comprobante de pago del banco. Si eres tal vez, si no eres de colegio, pues quitas el comprobante de pago. Tengo una cur de, por ejemplo, de comprobante de domicilio. De domicilio. Etcétera. Todos los documentos que tú ocupes en digital. Y sirve que vas haciendo una base digital de tu escuela. Y es mucho más práctico. Contribuimos al planeta. Menos hojas y todos estos. Aquí, por ejemplo, seguimos. Siempre que se te cambia, buscas respuesta corta. Este, por ejemplo, grupo. ¿A qué grupo va? ¿A qué grupo va? Puede ser, en este caso... Aquí, que no esté la validación. Grupo. Puede ser también el nombre del papá. Aquí ya si no nos interesa si... El papá... Si vaya con apellidos o no. Nombre de la mamá. Nombre de personas que lo pueden recoger. Si tiene algunas enfermedades. Dificultades médicas. O cualquier cosa. Información extra que tú quieras pedir. Puedes hacerlo. También, por ejemplo, puedes hacer otra. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, de varias opciones. Esta puede ser interesante. Por ejemplo, una tipo encuesta podría decirse, no sé, nivel de estudios del papá. De estudios del papá o de la mamá. Vamos a poner de la madre. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, primaria. Secundaria. Preparatoria. Licenciatura. Maestría. Doctorado. Digamos, en nuestro sistema educativo son los avalados los que están. También está el postdoctorado. Pero bueno. Vamos, yo creo que con esto es suficiente. Entonces, ya que tienes esto. Si tú quieres poner un poco. Aquí hay que poner más bonito, por así decirlo. Personalizar el tema. Aquí vamos a darle. Personalizar el tema. Podemos poner. Elegir un encabezado. Si tú tienes, por ejemplo. Un. Este. Aquí vamos a poner. Esto. O vamos a poner. Bueno. El que sea. Dale. Dale. Dale lo mismo. Pongo el encabezado. Yo te recomiendo que pongas el encabezado de tu logo de tu escuela. Si lo tienes. O si no. Y el color de tema. Pues escoges el que tú. El que tú gustes. Aquí vamos a mover. A mí regularmente me gusta azul. Cuando se trata de temas educativos. Pero igual tú puedes elegir. Un rojo. Un morado. El que tú gustes. Vamos. No hay problema. Y aquí puedes poner. Un tipo de fuente diferente. Yo te recomiendo que dejes la formal. Ya sea los básicos. O la formal. Que son. Pero digamos. La alegre. También es fácil de leer en internet. Y aquí lo va a cerrar. Entonces. Ya tengo mi formulario. Tú vas a ver todo. En este caso. Este. De acuerdo a tus necesidades. Que ocupas. Puedes. Inclusivo. Basarte en los formatos oficiales. Y hacerlo aquí. Para simplemente. Ya ir llenando. Tus datos. Y tenerlos listos. Para ningún problema. Entonces. Ya le damos clic aquí. Para ver. Y aquí está. En este caso. El formulario. Entonces mira. Aquí está. Este va a ser el formulario. Mandas este enlace. Sin ningún problema. Y. De aquí viene este. Tú llenas todas las instrucciones. Y vamos a llenar un ejemplo. Ya para acabar este video. Por ejemplo. Pérez. Vamos a poner. Pérez. Pérez. Va a usar. Pérez. Guarte. Nombre. Sebastián. Curve. Aquí va a ver lo interesante. Mira. La corp. Tiene 18 caracteres. Si se recuerdan. Por ejemplo. Si pongo. Si me paso por algo. Allí. Me va a salir el mensaje. Y aquí es lo interesante. Aquí vamos a añadir el archivo. Las personas van a poder añadir un archivo. Por ejemplo. Yo voy a seleccionar. Desde el escritorio. Voy a poner. Por ejemplo. Esta. Este. Este. Esta imagen que tengo aquí. La voy a poner. Y pesa. 376. Kilobytes. Entonces le pongo a subir. Y ya se está subiendo. Esta imagen. Ellos van a hacer lo mismo. Grupo. Cuarto. Puede ser. Nombre del papá. Juan. Puede ser Juan. Y nivel de estudios. Tal vez es maestría. Yo que sé. Y ya le van a dar clic. Enviar. Entonces. Aquí faltó la cur. Vamos a poner. A ver si no. Listo. Entonces. Se registran aquí. La respuesta. Entonces ya tienes una respuesta. Aquí está. Ya puedes ver. Por ejemplo. Aquí. Vas a ver una. Como te va a decir. Ver carpeta. Y tú vas a poder ver. En este caso. Los archivos. Que te están mandando. Las personas. Para. Para la inscripción. Entonces. Creo que es una. Maravillosa opción. Que te puede brindar. La tecnología. Y ya cuando quieras. Descargar todas las respuestas. Aquí le das. Por ejemplo. Descargar respuestas. Y las puedes descargar. Para que las veas. En Excel. Sin ningún. Problema. O le das clic aquí. A crear una hoja de cálculo. Se va a crear. Una hoja de cálculo. Ya cuando estén las inscripciones. Entonces. Te mando este video. Espero te sirva. Si te has pensado. Hacer inscripciones en línea. Esta es una excelente opción. Te sea de utilidad. Y para mí. Fue un gusto apoyarte. Sin más que nada. Te dejo aquí. Este. Un video sugerido. Mi cara. Para que te suscribas. Dale like. Comparte. Y nos vemos. En el siguiente video. Saludos. Y hasta la próxima.